Noches Noches he pasado sin dormir Con estos recuerdos que invaden mi mente Imágenes y voces que se escuchan En mi habitación como si fuera un demente Pero no me has dejado solo Ya no puedo ver tus lindos ojos Perdóname mi error Escucha mi canción Donde quiera que estés Mi dulce amor Quisiera que supieras lo que siento Que pudiera saber de mi lamento Que me duele el corazón a cada momento Que hoy tengo la esperanza de que vuelvas a mi Todavía creo que esto puede continuar Todavía creo que este amor aún no tiene un final Como una brasa que con una chispa enciende Así es este amor que aún está Dentro de mí por ti Todavía creo que esto puede continuar Todavía creo que esto puede continuar Todavía creo que este amor aún no tiene un final Como una brasa que con una chispa enciende Así es este amor que aún está Dentro de mí por ti Hoy solo se deslizan por mi almohada Un mar de lágrimas Y sufren mis ojos Mis manos tratan de encontrar tu pie Me he dado cuenta que No queda nada de ti Pero no Ya no puedo más Esta soledad Me va a matar Ven para aliviar Este dolor del alma No podré soportar Una noche más Quisiera que supieras lo que siento Que pudieras saber de mi lamento Que me duele el corazón a cada momento Que hoy tengo la esperanza de Que vuelvas a mí Todavía creo que esto puede continuar Todavía creo que este amor Aún no tiene un final Como una brasa que con una chispa enciende Así es este amor que aún está Dentro de mí por ti Dentro de mí por ti Todavía creo que esto puede continuar Todavía creo que este amor Aún no tiene un final Como una brasa que con una chispa enciende Como una brasa que con una chispa enciende Así es este amor que aún está Dentro de mí por ti Como una chispa enciende Como una chispa enciende Como una chispa enciende